La foto de Fedeval antes del Superclásico que le costó varias cargadas. Helada noticias. Fedeval sufrió el Boca River tras la derrota del equipo de Gallardo pero salió a bancar sus colores en las redes sociales pero sus seguidores no lo perdonaron. En las buenas y en las malas, siempre de River. Gracias, fue lo que escribió Fedeval junto a una foto con la camiseta del equipo de Gallardo que perdió en el Superclásico ante Boca 2 a 0. Lo cierto que por esa foto el actor recibió cientos de burlas tras la derrota de su equipo en su propia cancha. Fede, en esta no te banco, nacieron hijos nuestros e hijos nuestros morirán, tiró un seguidor al que le siguió otro que fue por más. ¿Qué pasó? No salieron a jugar a nada solo a pegar y si son gallinas. Hijos nuestros. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.